El Centro de Relevo es una plataforma de comunicación bidireccional que permite a las personas sordas comunicarse con las personas oyentes. Esto a través de un intérprete en lengua de señas colombiano completamente en línea. En el colegio La Divina Enseñanza en Malambo Atlántico, los estudiantes pudieron conocer más acerca del Centro de Relevo, un proyecto que beneficia a la población sorda de todo el país. Por primera vez, niños y niñas sordos del Instituto Julio Verne y del Colegio María Auxiliadora de Malambo conocieron el Centro de Relevo, herramienta que facilita la comunicación entre personas sordas y su entorno y pudieron comunicarse con sus padres. Tenemos casos de los niños donde necesitan tener información de las diferentes gentes, de preguntarles a sus padres de familia y esta herramienta sería efectiva, ya que ellos la utilizarían y no terían esas largas esperas, pues sería fabuloso. La experiencia significativa en la institución de Malambo fue destacada en el taller Construyendo País, donde se resaltaron los beneficios del Centro de Relevo. La plataforma me ha servido mucho para poder comunicarme de forma rápida y gracias al presidente Duque también por el apoyo, al Ministerio de las TIC, porque nos permite la información dentro de la familia y también dentro de las entidades en las que nos podemos comunicar de forma más fácil y efectiva. El Centro de Relevo no solo permite que las personas sordas puedan comunicarse con cualquier persona oyente en todo el país, sino que pretende acceder al conocimiento y uso de las TIC, siendo no solo consumidores, sino productores de información. Es que cuando hablamos de discapacidad y cuando hablamos de accesibilidad, pues estamos siendo no solamente las rampas y todos esos valores agregados que hay que incorporarlos, claro, eso es ajuste razonable, pero también estamos hablando de la tecnología y la tecnología hoy en día es el puente transformador y de oportunidades para las personas, para todos los colombianos, pero también y en especial para las personas con discapacidad. Gracias a esta plataforma de comunicación bidireccional de nuestro Centro de Relevo, las personas sordas en Colombia han logrado comunicarse con las personas oyentes, logrando así, beneficiando que nuestra población sorda tenga acceso a la tecnología y a la información en Colombia. A través de la página web www.centroderelevo.gov.co, usted podrá conocer más beneficios de este proyecto de MINTIC y la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, que permite que a través de la tecnología, existe inclusión y se mejore la calidad de vida de todos los colombianos.